31 días de devoción a la Virgen María para aprender a acercarse a Dios con el corazón de María. Oración. Madre mía, desde que amanece el día bendíceme, en lo rudo del trabajo ayúdame, si vacilo en mis buenas decisiones fortaléceme, en las tentaciones y peligros defiéndeme. Si desfallezco, sálvame y al cielo llévame. Amén. Oración para todos los días. Santísima Virgen Inmaculada y Madre mía María, a ti que eres la madre de mi Señor, la reina del mundo, la abogada, la esperanza, el refugio de los pecadores, recurro hoy, yo que soy el más miserable de todos, te venero, oh gran reina, y te agradezco por todas las gracias que me has dado hasta ahora, especialmente haberme librado del infierno, tantas veces merecido por mí. Yo te amo, Señor amabilísima, y por el amor que te tengo, prometo querer servirte siempre y hacer todo lo que pueda para que tú seas amada más por los demás. Pongo en ti, después de Jesús, todas mis esperanzas, toda mi salud. Señor, acéptame como tu siervo y acógeme bajo tu manto, tu madre de misericordia. Y ya que eres tan poderosa ante Dios, líbrame de todas las tentaciones, o si no, obténme la fuerza de vencerlas hasta la muerte. A ti te pido el verdadero amor a Jesucristo, de ti espero tener una buena muerte. Madre mía, por el amor que tienes a Dios, te ruego me ayudes siempre, pero más en el último momento de mi vida. No me abandones hasta no verme salvo en el cielo, bendiciéndote y cantando tus misericordias por toda la eternidad. Amén. Meditación día quinto. Los desposorios de la Virgen María con José. Está cercana a la plenitud de los tiempos. La predestinada para ser madre de Dios aún no lo sabe. Ha crecido y se ha hecho mujer. Pero la Trinidad Santa le preparó un matrimonio santo que custodiará su virginidad. El Hijo de Dios hecho hombre, Mesías de Israel y Redentor del mundo, ha de nacer y crecer en el seno de una familia. Es muy probable, todos los indicios apuntan en esa dirección, que por aquellas fechas los padres de la Virgen ya habrían fallecido. María debía de vivir en casa de algún pariente que se habría hecho cargo de ella cuando quedó huérfana. Al aproximarse la edad en que las doncellas de Israel solían contraer matrimonio, en torno a los 15 años, el jefe de aquella familia, como representante del padre de María, tuvo que ocuparse de esa cuestión. Y se concertó el matrimonio de María con José, el artesano de Nazaret. No sabemos cómo se encontraron María y José. Si la Virgen, como es probable, habitaba ya en Nazaret, una pequeña aldea de Galilea, se conocerían desde tiempos atrás. No es posible imaginar la concordia que se estableció entre esos dos corazones después de los desposorios, ni la paz interior que rebosaba en sus almas. Todo es muy sobrenatural en esta escena de la vida de María, y al mismo tiempo es todo muy humano. Esa misma sencillez, tan propia de las cosas divinas, explica las narraciones piadosas que pronto se formaron sobre los desposorios de María y José. Pasado algún tiempo, el esposo debía conducir a la novia a su propia casa. En ese laxo de tiempo tuvo lugar la anunciación. El episodio de los desposorios con José reviste gran importancia en la vida de la Virgen. José era de la estirpe real de David, y en virtud de su matrimonio con María, conferirá al hijo de la Virgen, hijo de Dios, el título legal de hijo de David, cumpliendo así las profecías. A José, noble de sangre y más noble aún de espíritu, la iglesia aplica el elogio que la sabiduría divina había hecho de Moisés, Fue amado de Dios y de los hombres, y su memoria es bendecida. Sirácida 45.1 María solo sabe que el Señor ha querido desposarla con José, un varón justo que la quiere y la protege. José solo sabe que el Señor desea que sea custodio de María. Israel ignora a esta pareja de recién casados, José siempre callado, María discreta siempre. Pero Dios se complace y los ángeles se admiran. Oración final Madre, dame tu mano y no me sueltes, déjame apoyarme en ti al andar, enséñame el camino que solo me conduzca tu hijo, con quien anhelo un día estar. Pídele a él que perdone mis falencias, mi falta de paciencia, también de piedad, que me dé fuerzas para sobrellevar el peso de las injusticias que me hacen a menudo llorar. Enjuga mis lágrimas con tu dulzura de siempre, cubre con tu manto mis penas y ansiedad, regálame la paz que de tus ojos mana, y muéstrame las huellas del amor y la humildad. Amén. Florecilla número 5 a nuestra Madre Celestial Cierra tus ojos por un instante y examina tu devoción al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María a través de una meditación. Amén. Música 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 ¡Gracias!